...con el vacilón, dice que es el mejor equipo del mundo de Centroamérica y campeón Por eso que le digo que me llaman Yandas de Pérez Celedón Que es un herediano pero es medio rajo ¡Cállate a la vacilón! Le echamos un poquito de agua para que se moja y le digo ¿Y por qué? Porque usted ganó tan solo y a vos Y el gordo se votó Doble premio le va a dar, dice Claro, le vamos a dejar aquí un hospedaje más de campana Y aparte de eso, 7500 para que se vaya a comprar un jeans ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum jeans! ¡Pum jeans! Oye, qué importante, ¿sabe qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sabe qué sigue? ¡Los comerciales! ¡Los comerciales!